Además la semana pasada nos dimos a la tarea de hacer realidad un nuevo sueño En este momento lo importante también es un par y el presidente principal de Apurdo Guerrero, Luis Cantón Cantón Y luego así, después de ver todo lo que ustedes han colocado con sus bolsos y cada peso que han dado el pletón Vamos al momento que todos esperamos En este momento le ponen esta cinta simbólica en este nuevo centro de rehabilitación infantil Guerrero Para lo cual, aquí, por favor, hagamos juntos el corteo, ¿me parece? Me parece muy bien, ¿estamos todos listos? ¿Todos listos para cortar el histórico? Muy bien Bueno, pues el histórico se porta a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 de amor, una y otra y otra vez. Recibirá a muchos niños heredenses donde muchos lados de trinco se van a cumplir a ver. Así es, mi querido doctor. Cualquier candidato de familia, todos van a ser beneficiadas. Gracias a la atención que van a recibir en nuestro centro de rehabilitación y partícula del doctor, que es el número 20. Y continuamos realizando los sueños de todos los mexicanos. Este espacio es donde haya tantos chiquitos con alguna discapacidad. Ricardo, ¿te dejo la palabra? ¿Una foto para los repúblicos, gobernadores? Gracias. 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 a cabo esta tarea que es tan importante para ellos, que es tan importante para los pacientes. Tenemos otras áreas de estimulación, como aquí, donde se trabajó en la OCOC3, que viene a ponerse generalmente todo ese tipo de cosas combinadas con tecnología, con las que ya están viendo, 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 con la terapia, con todas las terapias que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos vemos en Alpango. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Para Pepe, para María Magdalena, para Alma. Gracias. Vemos que estas lágrimas, caritas de rama en esta familia, pronto serán lámina.